que Ascaris nubricoides y Ascaridiasis viene a ser el modelo, digamos, del conjunto de estos parásitos. Ascaris nubricoides es el elemento más frecuente en el mundo. Hay muchos estudios en relación a este tema. Un estudio del año 2016 decía que apenas tendríamos alrededor de mil millones. En un estudio de la OMS de hace mucho tiempo se hablaba de mil doscientos millones. Pero en un estudio algo más reciente, que no tiene que ver tanto con esos autores, nos dice que Ascaris nubricoides estaría por los mil cuatrocientos millones. ¿Por qué? Porque existe una gran migración en el mundo de las zonas frías a las zonas tropicales y subtropicales, como por ejemplo lo que sucede en nuestro país. Diariamente, por ejemplo, a la zona de Santa Cruz, se trasladan 70 familias, entre 40 y 70 familias cada día. Y obviamente, la mayoría de las personas que vienen a Santa Cruz, no necesariamente llegan a vivir en las mejores condiciones. Santa Cruz es un polo de desarrollo del país y por lo tanto no solamente se quedan en la ciudad como tal, sino van a una cantidad de poblaciones que Santa Cruz tiene, porque ahí hay mucho más trabajo, etcétera, etcétera. Y en el mundo está resultando también que, por ejemplo, la gente del África está migrando hacia Europa y el resultado es que tampoco llegan a vivir en muy buenas condiciones. Viven hacinados donde las probabilidades de otras enfermedades que pueden existir, sí se transmiten. Entonces, Ascaris, además, su distribución va a ser más intensa y más frecuente en los países más pobres, como ustedes pueden ver en este mapa. De hecho, las STH, que significan las elmentiasis transmitidas por el suelo, lo que nosotros entendemos como geoelmintos, porque finalmente los geoelmintos significan ese grupo de paraestos que sí o sí requieren desarrollar parte de su ciclo evolutivo en el suelo, pues el resultado, les decía, que podemos ver de qué es el África, Centroamérica, algunos países de la América Latina, entre los cuales nos encontramos nosotros, la India y algunos otros países dispersos por el continente asiático. Pero si nos ponemos seriamente a ver los países ricos y desarrollados, no tienen un problema de esta naturaleza. Obviamente que estas enfermedades, las enfermedades de los geoelmintos, también tienen que ver con el consumo de vitamina A. O sea, es uno de los parásitos que consume elevadas concentraciones de vitamina A, lo que va a desfavorecer, obviamente, a las poblaciones más pobres, porque finalmente quienes van a ser más atacados son los niños. Y dentro de esos geoelmintos, que están entre las 17 enfermedades reconocidas como las zonas tropicales desatendidas, donde también está fácil la práctica, aunque no sea tropical, se encuentran estas cinco que estamos viendo aquí, y que estas cinco más unas cuantas, unas tres más, van a ser motivo de este capítulo. Por lo tanto, mucho de lo que hoy día vamos a intentar explicar, y el día martes, pues es prácticamente una base y un fundamento para las otras enfermedades por geoelmintos. Sin duda alguna que las enfermedades estas, los geoelmintos, como ustedes ven en esta otra imagen, tienen que ver con condiciones climáticas, aunque de alguna manera hemos discutido aquello. Fíjense que las crisiumbricoides lo hemos encontrado prácticamente en todo el país, casi. Hemos encontrado en toda la zona de los yungas, en los valles y en el trópico, son altamente frecuentes. Tal vez oruro, porque no tiene un clima de valle importante, no hay la enfermedad. En cambio, al sur de Potosí, que son valles, también existe la enfermedad. Interesante. Hace muchos años, un alumno que vivía en Oruro hizo una toma de muestras en la plaza de Oruro y encontró, en la misma plaza central de Oruro, y encontró huevos de áscariz en el suelo. Bueno, pero eso se debía a que se vea utilizado como abono, se vea utilizado como abono materia fecal humana. Esa fue la explicación, no había otra. Pero en general, pues en La Paz, hemos encontrado áscariz no solamente en la zona de los yungas, sino en la zona también endémica de Fasiola. Ahí también hemos encontrado huevos de pacientes, niños, que tenían áscariz umbrico. Entonces, el clima es una variable importante. De hecho, áscariz va a requerir el clima subtropical y tropical preferentemente. Es decir, es el clima que le interesa de más. Porque en ese clima hay algo fundamental, que es la humedad. En los climas subtropicales y tropicales hay más lluvias. Al haber más lluvias, también hay más vertientes, más ríos, más todo, lo que genera vegetación. Y esas condiciones de vegetación son necesarias para el áscariz porque el áscariz tiene que vivir en la sombra, en un medio en el suelo, en un medio, perdón, en un lugar donde hay humedad porque requiere agua para ir desarrollándose en sus formas evolutivas. Requiere oxígeno, obviamente eso existe en todas partes, y requiere sombra. O sea, en el suelo, reitero, porque necesita humedad, una temperatura adecuada, oxígeno y sombra. ¿Y por qué sombra? Porque mucha gente que practica el fecalismo en estas zonas no lo hace en una pampa árida, sino que obviamente hace detrás de los arbustos, debajo de los árboles, y es ahí donde áscariz va a desarrollar todo su ciclo evolutivo. Fíjense ustedes que en la segunda parte de esta diapositiva estamos hablando de la gran cantidad de la población mundial que está en los países en desarrollo, o como yo diría, mejor, subdesarrollados. Entonces, pues claro, la mayoría de esa población además son menores de 15 años, y los estudios que hemos hecho en nuestro país también han demostrado que son los menores de 15 años los más afectados por esta enfermedad. Hecho que ratifica los conceptos que existen en el mundo de ser una enfermedad de climas subtropicales y tropicales y que afecta fundamentalmente a menores de 15 años. Eso tiene que ver centralmente con la respuesta inmune de las personas. En los varios estudios que hemos hecho, pues aquí les voy a mostrar un comparativo de acuerdo de los elementos intestinales que hemos detectado en estas zonas, en tres zonas distintas. Un trabajo en niños de escuelas del alto, un trabajo en niños escolares de alto veni, y un trabajo en niños de la zona de mayor prevalencia de fasiolepática, tema que casi hemos terminado de ver ya en la semana. Bueno, pues en esta diapositiva, por ejemplo, ¿qué sucede en el alto? En el alto hemos encontrado mayor candeat y minolepis nana, y qué interesante, de ascaris lumbricoides. En cambio, en el alto veni, que es parte de la paz, ¿qué hemos encontrado? Pues ansilostómidos en cantidad, que va a ser un tema que voy a desarrollar también, y ascaris lumbricoides, que viene a ser el segundo. Tricuris, que está marcado de amarillo, que es otro geoelminto, y en este color mío celestito, y minolepis nana, ¿no? Entonces, nos estamos dando cuenta de la importancia que tienen los geoelmintos en zonas tropicales. Y en el altiplano, obviamente, la predominancia mayor es de minolepis nana, interesante, ascaris lumbricoides, que hemos encontrado de una manera muy importante, tricuris trichiora, que es otro geoelminto, y ocupando un lugar muy bueno en esta zona endémica fasiolepática. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta en esta imagen, cómo las parasitosis van a variar en función de diferentes condiciones, no solo climáticas, aspectos socioeconómicos, disponibilidad de un adecuado saneamiento ambiental, etcétera, etcétera, como se puede observar en esta diapositiva. Interesante, ¿no? El caso de Tenia, que pues hemos encontrado más casos de Tenia en la región del altiplano, ¿de acuerdo? Que en el Alto Beni y que en el Alto, ¿no? ¿Por qué las trinociceras no han sido muy altas? Porque las poblaciones en las que hemos trabajado son niños menores de 15 años, y ellos en estas zonas no acostumbran a comer carne de cerdo, por ejemplo, ¿no? Siempre eso es para gente un poco mayor. Si hiciésemos el estudio en poblaciones de adultos, seguro que esto podría modificarse de una manera importante. Pero nos interesa, la imagen que nos debe quedar es que es una patología que se encuentra fundamentalmente en menores de 15 años. ¿Cómo es el Ascaris lumbricoides? ¿No? El Ascaris lumbricoides pues va a presentar estas tres fases. Los huevos van a dar lugar a las larvas, las larvas a los adultos, y los adultos van a eliminar huevos. Es decir, de manera muy similar a lo que hemos estudiado en los cestores, ¿no? Los huevos forman estadios larvarios, las larvas adultas. Entonces, este circuito es muy importante tener en cuenta a la hora de comprender inclusive la enfermedad. Los huevos, como bien en este maestro, un huevo típico de Ascaris lumbricoides, enorme, más o menos oscila entre 40 a 80 micrómetros de diámetro, tiene ese color pardusco amarillento por el lugol. El lugol es que como es una ayuda a teñir y a diferenciar del fondo. Este huevo, perdón, este huevo va a tener tres capas que aquí no se las ven intidamente. La capa más externa de estas tres capas está dada por una secreción uterina, ¿de acuerdo? Que es muy rica en... O sea, no hay una diferenciación de sustancias, pero diríamos que la capa más externa es más rica en proteínas. La capa del medio, de las tres, donde está la más embrionaria, la del medio es bastante rica en carbohidratos y la más interna es mucho más rica en lípidos. Bueno, o sea, lipoproteínas, o sea, son combinaciones. Si nos volvemos a pensar, esas tres, estos tres sustratos son algo muy importante y fundamental para la vida. Si estamos hablando de proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿no? Importantísimo para el desarrollo de cualquier ser vivo. Entonces, estos huevos que se llaman embrionados, ¿de acuerdo? Son los huevos que elimina la hembra en gran número, como vamos a ver después. Y estos huevos necesariamente deben caer al suelo. Si por un azar nosotros ingiriésemos estos huevos, no nos va a pasar nada. Es como el huevo de fasciola, ¿no? Podemos ingir el huevo de fasciola y nos enfermamos. Lo mismo con Ascaris, es decir, con los geohelmintos, que para poder desarrollar y formar las etapas larvarias, requiere estar en el suelo. Una vez que ha estado en el suelo, luego veremos en el ciclo evolutivo, va a dar lugar a la formación de las larvas. Las larvas tienen cinco estadios larvales, y las llamamos larva 1, larva 2, larva 3, larva 4 y larva 5, y las sintetizamos como L1, L2, L3, L4 y L5. Tienen esa denominación los cinco estadios larvarios. Estas larvas van a ser de dos tipos. Unas se llaman, perdón, voy a incrementar el tamaño, unas larvas se denominan rhabditoides o rhabditiformes, y otras larvas se llaman filaroides o filariformes. Eso está muy, eso tiene que ver mucho, o esa definición, perdón, está dada por el tipo de esófago que tienen. En este caso, si ustedes siguen en esta imagen, voy a intentar ampliar un poco más, tal vez, la ven nítida, no, la observan, no. Hola. Ya, ¿me siguen? Bueno, entonces, este es un estadio larvario, entonces, este es el orificio bucal de la larva, esta larva tiene un esófago, tiene un intestino, ¿de acuerdo? Y en toda, y en la fase adulta va a tener va a tener un aparato digestivo, un aparato sexual diferenciado, por eso hablamos de que estas tienen, los adultos tienen un dimorfismo sexual, tiene un aparato excretor, y además, esta cavidad se llama la cavidad celómica o endocelómica. Imagínense que esta es la larva, si alguna vez han visto ustedes una lombriz de tierra, ese es un nematodo, es un ejemplo de nematodo, son verdaderos cilindros que tienen una cavidad celómica. Entonces, en las larvas se puede observar, no con mucha nitidez en esta fotografía, que viene el esófago, tiene aquí un estrechamiento muy pequeñito, donde estoy con la flecha en la parte superior, y aquí una dilatación, es decir, es una bomba de absorción, y cuando tiene una sola dilatación, la llamamos larva rhabditiforme o rhabditoide. En cambio, cuando ha evolucionado, se va a llamar larva filariforme o filaroide, ¿por qué? Porque va a tener un doble bulbo esofágico, una doble bomba de absorción de nutrientes. La rhabditiforme tiene un solo bulbo esofágico y la filariforme un doble bulbo esofágico. ¿Eso por qué? Porque esta larva requiere bombear mucho al nutriente hacia su interior, objeto de poder permitir el desarrollo de los estadios siguientes. Por otro lado, entonces, estas larvas, una vez evolucionadas, van a dar lugar a los adultos. Estos adultos se van a caracterizar por ser enormes, más o menos miden entre 10 a 30 centímetros. Ese tamaño varía en función de la cantidad de parásitos en su hábitat y de la disponibilidad de alimento. Es muy lógico eso, ¿no es cierto? En la medida de que si hay muchos van a ser más pequeños. Y estos parásitos se van a diferenciar a los machos y las hembras por varios componentes. Primero, que las hembras, esta que estoy marcando aquí, son de mayor tamaño que los machos. ¿De acuerdo? Este es un macho que estoy marcando. Primero, son de mayor tamaño. Segundo, son de mayor grosor. ¿Y por qué son de mayor tamaño y mayor grosor? Porque la hembra tiene un útero doble, se llama didelfo. El útero es doble. ¿Y por qué? Porque va a almacenar millones de huevos que los ve eliminar durante su vida. Millones de huevos. Aproximadamente, cada hembra elimina entre 200 a 240 mil huevos cada día. Cada día. Cada hembra. Imagínense, estamos hablando de cantidades tremendas. Por eso, es de mayor grosor y de mayor tamaño. En cambio, el macho se caracteriza por algo. Es más pequeño, es más delgado y en la porción posterior, este es un macho, este es otro macho, tiene una curvatura ventral. Es decir, hace esta curvatura que diferencia al macho de la hembra. Algo que la hembra no tiene. La hembra, digamos, es de bordes romos y es más rectilínea, si vale la expresión. Estos parásitos, tanto los machos cuanto las hembras, les decía que tienen una cavidad celómica, tienen una fuerte musculatura que está por debajo de esta estructura que se llama la cutícula. La cutícula viene a ser, entre comillas, la piel del áscariz. Esa cutícula está formada por una dermis y una hipodermis. ¿De acuerdo? Y lo interesante de esa estructura que recubre al parásito es que no puede, no va a ser digerido por los jugos digestivos. Interesante. ¿Y por qué no se destruye si viven en el intestino delgado? Pues tiene sustancias que bloquean, ¿de acuerdo? La acción, por ejemplo, de la tripsina. La tripsina ayuda mucho en la digestión. Entonces, tiene sustancias que bloquean la actividad de algunas sustancias y enzimas de nuestro intestino delgado, lo que le permite vivir algo similar a las tenias y los amenolepis también. Por otro lado, al tener una fuerte musculatura, este parásito está en permanente movimiento porque este no está adherido a la mucosa intestinal como es el caso de los céstonos que a través de las coronas de ganchos y o de las ventosas pues se adhiera a la mucosa intestinal. Este parásito vive en la luz del intestino. Entonces, nos vamos a imaginar que el peristaltismo intestinal permanentemente intenta eliminar al parásito del intestino delgado y por lo tanto el parásito no puede llegar al intestino grueso porque ahí no hay los nutrientes que requiere y tiene que nadar continuamente a contracorriente y ese movimiento es como una víbora, es como el movimiento serpenteante de las víboras para que él se mantenga en su hábitat, lo que exige un fuerte trabajo muscular casi permanente y si hay mucho trabajo muscular requiere muchos nutrientes. Entonces, los nutrientes no solamente los necesita para formar huevos tanto la hembra y el macho para poder copiar con la hembra sino para mantenerse en su hábitat. O sea, hay un enorme gasto de energía y este parásito por lo tanto a diferencia de los éstodos pues ha desarrollado un aparato digestivo que le permite mantenerse en su hábitat. Este parásito en sus fases perdón en sus fases de huevo de larga y de adulto tiene obviamente características diferenciables al cual hemos ido citando en términos de la morfología y de la fisiología y comportamiento de los mismos. ¿Cómo es el ciclo biológico? El ciclo biológico lo voy a hacer con mucha calma porque entendiendo este ciclo biológico en las siguientes clases diré cómo ha hecho el áscariz. O sea, ya no tendré que repetir este ciclo biológico sino que lo haré con relativa calma y tranquilidad. ¿Ok? ¿Cómo comenzaría la historia, ¿no? Con un paciente porque este parásito es de ciclo monoxénico. Entonces, ya hay primera definición a tener en cuenta. Solo se encuentra en los humanos. ¿No? No hay... Hay otro áscariz que es el áscarizum que se encuentra en los cerdos. Hace muchos años logramos infectar unos cerdos con áscariz lumbricoides en un trabajo que hicimos en Coroico. Lamentablemente toda la información se nos perdió y no volvimos a hacer el experimento pero bueno que quede eso como para muchos que a veces cuando uno se equivoca y no lleva bien la información pues pierde información. Entonces, vamos allá. ¿Cómo comienza la historia? La historia comienza con un paciente que tiene el áscariz adulto en su hábitat. El hábitat del parásito es el intestino delgado en la fase adulta, ¿no? Fundamentalmente el hilo y el IEI. ¿Por qué? Porque es un lugar muy grande, largo, de un diámetro importante donde hay muchos nutrientes que se deben a la dieta del paciente y por lo tanto el paciente pues al ingerir cualquier alimento pues los áscariz van a aprovecharse de esa situación. Entonces, la hembra va a eliminar 200.000 huevos al día, habíamos dicho entre 200 y 240.000. Muchos de los huevos que elimina aproximadamente entre el 20 al 30% son huevos intértiles. Es decir, la cantidad de espermatozoides que el macho elimina en la copulación no son suficientes para poder para poder introducirse a la cantidad de óvulos que las hembras eliminan diariamente y eso y por lo tanto esa hembra elimina esa cantidad. ¿Por qué elimina tanta cantidad de huevos? Porque vamos a ir viendo en el ciclo que se van perdiendo muchos huevos. Si eliminaron pocos huevos este para esto no existiría. Eso le llamamos potencial biótico, es decir, la capacidad de la hembra de eliminar esa cantidad de huevos. Estos huevos, existe una condición fundamental que los huevos pues puestos en el intestino delgado por las hembras van a ser arrastrados por el bolo alimenticio que se va a transformar en bolo fecal en el intestino grueso y esa materia fecal es eliminada al medio externo. Pero qué condición es necesaria para el desarrollo que esa materia fecal caiga al suelo es decir que por lo tanto esa materia existe al fecalismo. Entonces en un suelo con las características que he citado hace un minuto por ser un geobelminto dentro del huevo se van a comenzar a formar las larvas. La larva del tipo L1 que es una larva el rabitoide hemos explicado que es aquello la larva de tipo 2 dentro del huevito va a seguir va a seguir desarrollando ¿de acuerdo? Y hasta llegar a la larva de tipo 3 el huevo con larva de tipo 3 la larva de tipo 3 es filariforme recién es un huevo infectante si nosotros ingerimos estos huevos tal cual vemos aquí o los huevos con larvas L1 y L2 entonces pues el resultado es que no vamos a enfermar necesitamos que esté en la fase larvaria 3 para poder desarrollar la fase filariforme ¿no? Eso donde se va a producir en el suelo en ambientes de esta naturaleza ¿no es cierto? O y además pues también va a dar lugar por el uso de aguas contaminadas con las cuales se riegan los alimentos ¿verdad? Entonces pues en estas zonas se producen alimentos al igual como en Río Abajo que también pudiera haber pacientes de hecho los hay en La Paz que tienen ascaris lumbricoides cuya materia fecal pues sale y con eso se riegan los alimentos es decir el mecanismo y el fundamento está en relación al suelo a la tierra y parcialmente al agua ¿ok? entonces una vez que existen los huevos ya en la fase 3 van a ingresar por vía oral a la persona entonces la vía de ingreso es la oral no hay otra vía para ascaris lumbricoides y a través de los mecanismos como la ingesta de agua contaminada poco práctico casi casi no tiene valor pero sí tiene valor la ingesta de alimentos que crecen a ras del suelo en zonas contaminadas eso sí tiene mucho valor como el caso de Río Abajo y otros lugares y el otro concepto fundamental es que las manos estén contaminadas con tierra los niños en las zonas rurales en los yungas la mayoría de ustedes deben conocer esa zona pues están jugando en la calle están jugando patateando la pelota están tienen mucho contacto con el suelo y por lo tanto esas manos pueden contaminarse con partículas ¿no es cierto? de materia fecal que se dispersan por las lluvias imagínense ustedes donde llueve más la materia fecal se va a expandir y obviamente eso va a dar lugar a que se formen estos estadios larvarios entonces estamos viendo aquí un huevito que contiene la larva voy a ampliar un poco esta imagen de acuerdo ahí vamos viendo como el huevito no sé si siguen la imagen el del huevito está saliendo una larva bueno esto es en el laboratorio esta larva es del tipo L1 pero imagínense pues que este huevito es muy delgadito solo tiene la capa interna porque la capa de las tres capas la más externa y la del medio prácticamente ha sido consumidas porque el huevo ha ido evolucionando las larvas han ido evolucionando al interior de esta estructura entonces pues el individuo va a ingerir estos huevitos ¿no? como estos huevitos entran en cantidad porque de los doscientos mil que elimina cada hembra muchos huevitos se van a quedar en el suelo no van a continuar su ciclo ¿no es cierto? se van a quedar ahí y ya está en cambio ¿aló? ¿me siguen? ¿se escucha? hola sí doctor ok entonces les decía que estos huevitos pues van a ingresar van a ingresar con el alimento fundamentalmente con las manos sucias miren que interesante estos huevos tienen a las larvas filariformes pero solo casi está recubierta por la capa lipídica la más interna ¿cierto? entonces al estar recubierto solo por la por la por la fase lipídica pues lo que va a suceder es que en el duodeno a nivel del en el duodeno hay mucha secreción biliar y la bilis sirve para la digestión de las grasas entonces en este huevito ya les reitero esto es de laboratorio no es lo que sucede pero la idea que les quede esa tercera capa la lipídica va a ser digerida por la acción de la bilis y va a quedar libre en la luz del intestino la larva L3 de tipo filariforme esta larva va a migrar desde el duodeno hasta la región prácticamente del híleo ¿y por qué va a migrar? porque durante todo ese paso va a alimentarse ¿no? tiene que desarrollar recuerden que la larva ha estado se vale la expresión en un tiempo de ayuna entonces se va por todo el intestino delgado va tomando alimentos para crecer y desarrollar de tal manera que más o menos en la región al final la última porción del híleo esta larva ya está bien desarrollada ha generado muchas enzimas que le van a poder permitir introducirse en la mucosa intestinal ¿de acuerdo? a través de la secreción enzimática y además romper algunos no capilares porque la larva es de buen tamaño sino ya algunas vénulas principalmente rompe el endotelio venoso y se introduce a la corriente sanguínea ¿dónde sucede eso? en la mucosa intestinal fundamentalmente a nivel del híleo una vez que esa larva se ha introducido en la corriente sanguínea va a migrar por la circulación sanguínea fundamentalmente venosa va a llegar hacia el hígado de acuerdo que estamos viendo una larvita ya como la del ejemplo anterior va a llegar al hígado y en el hígado como es una un tejido o un órgano que tiene que ver mucho con el sistema inmune a nivel hepático pues se van a destruir muchas larvas entonces muchas no han entrado ¿verdad? otras también van a ser digeridas en el intestino por nuestro organismo y las larvas que no penetran a la mucosa ¿qué va a pasar? pues van a seguir su camino hacia el intestino grueso y se van a eliminar y van a morir de acuerdo en la materia fecal o sea se dan cuenta que paulatinamente va disminuyendo la cantidad de larvas que han ingresado ingresa a la circulación sanguínea y ahí el sistema inmune trabaja rápidamente a través de producir los anticuerpos y la inmunoglulina que intenta destruir estas larvas más o menos estas larvas ya miden 500 micrómetros o sea ya son más grandes entonces en el hígado estas larvas en el sistema porta y en el hígado como tal la masa hepática van a ser destruidas muchas larvas muchas las que logran pasar esa fase por el sistema porta van a llegar hacia corazón a la aurícula derecha pasan a ventrículo derecho y van a la circulación pulmonar entonces van a la circulación pulmonar ahí están viendo una imagen de una larva de áscaris lumbricoides en el tejido pulmonar ¿por qué llegan hasta pulmones? porque han cambiado su metabolismo es decir de un metabolismo que llamamos microerófilo de que sucede en esta fase la penetración pasa a un mecanismo erófilo y recuerden que estas larvas en el suelo para desarrollar necesitan oxígeno o sea su metabolismo es prácticamente aerófilo entonces el nivel pulmonar pues han llegado al parénchima y lo que van a ser las larvas llegando con la sangre ustedes han estudiado en histología que la membrana alveolo capilar al romper la membrana alveolo capilar la larva va a caer al árbol respiratorio a la vía respiratoria pero obviamente al producir una ruptura de la membrana alveolo capilar que tiene ustedes recuerdan siete estructuras pues esa ruptura de pasar de la membrana alveolo capilar de la sangre al a un medio aéreo pues genera una lesión pulmonar que después la vamos a comentar pero que les quede claro siguiendo el ciclo evolutivo esa larva está por lo tanto en la vía respiratoria esa larva comienza a reptar porque ya pues se ha pasado a una fase L4 o sea ya un estadio mucho más desarrollado de acuerdo pasa una fase L4 en el pulmón aquí hay una discusión ¿se produce en el parénchima hepático el paso L4 o se produce cuando llega al alveolo? pues una discusión que hasta ahora no hay ninguna prueba de una o de la otra pero sabemos que resulta la L4 en el pulmonar esa larva les decía está en la vía respiratoria comienza a reptar y además por la actividad del epitelio ciliado pulmonar esta larva va a ascender por toda la vía respiratoria hasta llegar a la laringe entonces sube la vía respiratoria y llega a la laringe en la laringe va a ser deglutida nosotros continuamente estamos tragando saliva o nos estamos alimentando muchas larvas obviamente a nivel pulmonar también son destruidas por la actividad inmunológica muchas larvas que están subiendo por el árbol bronquial van a producir tos porque es un cuerpo extraño entonces muchas larvas van a ser eliminadas con la tos ¿de acuerdo? y otras las que quedan si vale la expresión llegan hacia la epiglotis y ahí son deglutidas sea por el paso del alimento o sea por la saliva misma cuando nosotros deglutimos entonces esas larvas pues van a llegar al estómago si es con alimento esas larvas van a poder recubrirse si vale la expresión si es cuando no cuando se ha comido alimento con larvas me refiero cuando hemos comido algo injusto las larvas están ahí son arrastradas ¿de acuerdo? y pueden resistir la acidez gástrica muchas de ellas que pues han sido deglutidas por la saliva a nivel del estómago estas larvas van a ser destruidas por la acidez gástrica o sea vuelve a haber una elevada mortalidad del parásito y las que logran pasar el estómago llegan al duodeno en el duodeno y la primera porción del IE1 se forma la larva de tipo 5 del quinto estadio larvario y a este nivel no solamente maduran hasta la forma 5 y se forman los parásitos adultos ¿no? machos y hembras diferenciados y estos machos y hembras van a comenzar a evolucionar a crecer y se va a producir la cópula de machos y hembras para volver a eliminar los huevos ahora bien ¿qué tiempo dura el proceso en el suelo? les había dicho que esto depende de varias condiciones como temperatura humedad sombra etcétera etcétera pero aproximadamente la formación de este huevo al primer estadio larvario al L1 está alrededor de los 10 a 14 días ¿de acuerdo? entre el huevo y la formación de L1 y el paso de L1 a L3 o sea fue la formación de L2 y L3 aproximadamente dura unos entre 15 a 21 días o sea que en el suelo si hablamos de un promedio estaría alrededor de los 20 a 30 días el tiempo en el cual se desarrolla la forma infectante o sea es un tiempo relativamente largo cuando ha penetrado la mucosa intestinal pues si llegar pues en el pulmón el tiempo del paso desde su ingreso hasta la formación de la larva 4 a nivel pulmonar aproximadamente también es de 10 a 14 días ¿de acuerdo? o sea más o menos y a nivel del intestino delgado con todo este desarrollo para formar los adultos pues en realidad puede durar aproximadamente entre 40 a 60 días es decir que desde que la persona ingiere los huevos larvados hasta que ya ha desarrollado los adultos y vuelve a eliminar huevos ya cerrando el ciclo aproximadamente es un tiempo de 3 meses ¿de acuerdo? aproximadamente no hay aquí fechas exactas pero entre 70 a 90 días va a durar el ciclo el elemento más importante está obviamente en el suelo ¿verdad? en el suelo porque es ahí donde se van a formar los estadios larvarios ¿ok? ese es el ciclo evolutivo monoxénico que lo explicamos y obviamente las poblaciones más afectadas son los niños ¿por qué? porque los parásitos en su estadio adulto pueden vivir entre 1 a 2 años pero hay que entender que estos niños están contaminando prácticamente cada día y llegan a tener una carga parasitaria muy importante ¿eh? de hecho en la primera fotografía que veíamos veíamos un niño gordito en muchos lugares del país y ustedes habrán visto en el África por ejemplo fotografías de unos niños que son muy barrigones pero muy flaquitos de brazos y piernas no son gordos esos niños lo que tienen son cientos de áscaris en su intestino por eso son barrigones todo niño barrigón que proviene de una zona endémica probablemente esté albergando una gran cantidad de áscaris lumbricoy como verán en el ciclo evolutivo va a tener una fase en el suelo la fase de geoelminto una fase desde que penetra la mucosa intestinal hasta la fase que esté en el pulmón que sería la fase emotisular porque tiene una parte de sangre y dos tejidos y finalmente una fase luminal la fase luminal que es ascender por la vía respiratoria está en el lumen de la vía respiratoria está en el lumen del aparato digestivo donde se forma entonces hay una fase en la tierra una fase emotisular y una fase luminal las tres fases que caracterizan a esta enfermedad ahora bien desde que el parásito ingresa a la mucosa intestinal hasta que llega a su hábitat se llama el ciclo de luz L-O-O-S el ciclo de luz Luz fue un investigador que accidentalmente se infectó con otro parásito en el laboratorio y él después se dio cuenta que se había infectado y pues él esperó que se desarrolle hasta que vuelva a eliminar el parásito y comenzó a estudiar por qué si se había infectado estaba eliminando en estudios posteriores se fue demostrando que evidentemente existe este circuito de acuerdo al interior de nuestro organismo denominado el ciclo de luz ok por ello y vuelvo a reiterar el potencial biótico si no colocase tantos huevos o sea no abría este parásito la destrucción es muy alta en el suelo en el sistema inmune a nivel del pulmón muchas deglutidas van a volver a morir como larvas y solo algunas van a llegar a estadio adulto ¿cuál es el promedio de adultos que nosotros hemos encontrado en las investigaciones que hemos hecho en poblaciones en poblaciones de niños y digamos adolescentes aproximadamente pues tienen un promedio de 10 promedio de 10 parásitos siendo entre 5 a 6 hembras y un menor y pues entre 4 a 5 machos y eso se debe obviamente al potencial biótico que tienen que tener si hubieran muchos más machos que hembras no se van a producir muchos huevos pero si hay más hembras que machos pues va a haber muchísima más cantidad de huevos y por lo tanto se va a asegurar la supervivencia del parásico que es lo que interesa desde la definición de qué es un parásico ¿ok? ese es el ciclo de ascaricia umbricoide reitero que es un ciclo modelo y por eso lo hemos hecho con relativa calma ¿de qué depende la enfermedad? pues antes de pasar a esto permítame adelantar algo perdón aquí por lo tanto pues nos vamos a encontrar que la enfermedad como tal tiene que ver con el número de parásitos eso es fundamental y consecuentemente con la actividad del parásito a nivel intestinal que es el lugar principal de lesión si yo vuelvo a la imagen del ciclo evolutivo ¿dónde va a haber enfermedad? es decir ¿dónde se va a producir? uno donde están los adultos ¿no? en el intestino delgado y el otro nivel donde hay enfermedad es a nivel pulmonar entonces este parásito actúa en esos dos niveles ocasionalmente también podemos encontrar acciones patógenas o manifestaciones clínicas cuando las larvas penetran la mucosa intestinal obviamente eso depende del número de larvas que se introducen depende del número de larvas que llegan al pulmón y depende del número de adultos que encontramos a nivel del intestino delgado entonces ¿qué es lo que sucede con acciones patógenas? la próxima clase hablaré de las manifestaciones clínicas y obviamente el lugar más importante de acciones patógenas está determinado a nivel del intestino delgado habíamos dicho que a ese nivel porque es necesario que el paciente se pueda nutrir a mayor número de parásitos mayor cantidad de alimento que expolia al paciente por lo tanto la acción expoliatriz aquí cobra muchísima importancia hay estudios que han demostrado que un adulto pudiera ingerir aproximadamente entre 10 a 20 o 30 gramos de proteína por día cada parásito fundamentalmente a las hembras ¿por qué? porque tienen que formar huevos y los huevos requieren de mucha proteína para que el embrión la más embrionaria pueda desarrollar alarmas además estos parásitos van a consumir elevadas cantidades de vitamina de hecho la vitamina A por ejemplo es un marcador que se utiliza en algunos estudios para determinar la cantidad o concentración de áscariz la vitamina B12 importante para la formación de glóbulos rojos ¿de acuerdo? importantísima también consume el parásito y concentraciones altas de vitamina C además de las proteínas entonces estamos viendo que este proceso consume mucho de aquello pero además tenemos que entender que el cuadro de desnutrición que ya tienen los niños en las zonas rurales porque no tienen una buena calidad de alimentación en los yungas por ejemplo que también nos ha tocado vivir algunos años trabajando pues en los yungas no crean que todo el tiempo se come carne ¿no? la alimentación es mucho más rica en hidratos de carbono en toda la zona de los yungas por ejemplo se come yuca se come plátano de acuerdo arroz fideo algo de verduras pero no mucha carne ¿por qué? porque en los yungas no produce carne ¿no? no hay ganado o bovino ni ovino en los yungas por lo tanto hay algo de pescado sí pero la cantidad de proteína animal que se consume es muy baja lo que ya nos determinó un cuadro de desnutrición ¿verdad? entonces por ello es de que debemos entender que consume elevadas condiciones de aquello les había dicho además que el parásito pues tiene un aparato digestivo y un aparato excretor y cualquier el metabolismo de cualquier sustancia significa la producción de toxinas normalmente de carácter ácido y estas toxinas de carácter ácido por lo tanto hay una acción tóxica hay una acción expoliatriz una acción tóxica estas toxinas lo que van a producir es una irritación de la mucosa intestinal segundo el parásito había comentado que está en permanente movimiento no está estático por lo tanto al moverse y no es que nada en el bolo alimenticio el bolo alimenticio es agua el líquido sino que está adherido nada reptando en la mucosa intestinal a mayor número de parásitos va a irritar la mucosa intestinal y va a producir un cuadro inflamatorio entonces las toxinas la acción irritativa por el parásito la reacción inflamatoria pues lo que van a dar lugar es una enteritis es decir una diarrea y dolor abdominal que voy a comentar en mayor detalle en la próxima clase además estas sustancias tóxicas que produce el parásito pues van a producir otras cosas que ya me adelanto el bruxismo es decir los niños que durmiendo raspan sus dientes de dormidos raspan el maxilar superior con el inferior va a haber algunas reacciones de prurito unas reacciones alérgicas una de ellas es que a los niños les escueza la nariz y otros que tienen urticaria reacciones alérgicas en la piel estas son las más frecuentes e importantes cuando existen muchísimos parásitos se produce una acción mecánica obstructiva es decir se han formado ovillos de parásitos como vemos en esta imagen ovillos de parásitos de acuerdo que van a obstruir la luz intestinal por eso es una acción mecánica obstructiva que puede llevar al paciente a la necesidad de una cirugía si es que no se muere por la misma obstrucción intestinal entonces estas son las fundamentales actividades las principales acciones de este parásito a nivel intestinal que sucede a nivel a nivel pulmonar la presencia de este parásito voy a utilizar esta imagen la presencia de este parásito a nivel pulmonar de acuerdo va a generar una importantísima reacción inflamatoria entonces las larvas estimulan una importante reacción inflamatoria en el pulmón si hay inflamación en el pulmón se llama neumonitis de acuerdo que dependerá su gravedad del número de larvas que estén atravesando pulmón además pues va a producir una acción traumática ¿por qué? porque rompe la membrana alvelocapilar entonces ahí hay una acción traumática si está ascendiendo por el árbol bronquial es una acción irritativa ¿no es cierto? irrita el epitelio intestinal para ser expulsada entonces en el medio pulmonar hay una acción traumática y una acción irritativa ¿de acuerdo? dos acciones fundamentales para explicarnos después todo lo que va a suceder a nivel pulmonar esto quiere decir y ahora sí puedo entrar aquí que las condiciones para que exista muchas manifestaciones clínicas dependen obvio del estado inmune nuestro organismo es capaz de producir muchos anticuerpos en contra de las fases larvarias fundamentalmente de la fase larvaria L3 que es la fase que está en sangre y tejido entonces muchas larvas van a ser destruidas o sea un buen sistema inmune puede disminuir notablemente la presencia de las larvas dependerá la enfermedad de la intensidad de la infección es decir de la carga parasitaria una zona endémica los niños pues todos los días ingieren o están en contacto con tierra contaminada con huevos de áscaris lumbricoides depende de exposiciones a este y otros parásitos de acuerdo o sea de la cronicidad de la infección el hecho de que si ustedes sanen a los yungas y alguna vez se contamina probablemente llegan a tener un áscaris o dos pero estos niños suelen tener pues decenas como hemos comentado en algún momento y depende también de los aptenos larvarios que es eso las larvas secretan unas sustancias que no necesariamente tienen antígenos pero también eliminan unas sustancias tóxicas como hemos comentado y esas sustancias tóxicas se llaman aptenos y esos aptenos sirven para irritar e inflamar el tejido en el que se desarrolla pero tenemos muchos problemas para el diagnóstico o sea muy pocos pacientes hacen un cuadro severo es lógico porque lo que hace el parásito también es controlar su población parasitaria o sea no es de que van a llegar millones de áscaris ¿por qué? por el tema del alimento y del espacio entonces no hay cuadros graves de ascaridiosis eso lo voy a comentar el martes no es una cosa grave muchos pacientes se dan cuenta que tienen áscaris cuando se asustan al eliminar un áscaris o cuando sienten que algo sale por la región anal un áscaris entonces ahí se asustan es un diagnóstico de ese tipo y además pues sobrevive no es cierto porque este parásito es capaz de inhibir como habíamos dicho la tripsina intestinal las larvas son vivísimas durante su paso por la corriente sanguina y los tejidos van a colocar los antígenos de nosotros en su superficie se llama mimetismo molecular por lo tanto nuestro sistema inmune dice no esto es de nosotros no es parte de nuestro organismo entonces pues hay ese tipo y van a producir una serie de sustancias y alteraciones de las genéticas que no no voy a confundirlos a ustedes con este detalle pero que son importantes lo que sí deben entender que el parásito va a sobrevivir por la tripsina y por el mimetismo molecular dos cosas fundamentales lo otro mucho más fino y no merece que un médico general pues recibe esa información entonces pues hasta aquí yo llego con lo que es el parásito su descripción su ciclo evolutivo las acciones patógenas que desarrolla las vías y mecanismos de infección fíjense que casi está toda la parasitología ya en la primera parte y el día martes hablaremos sobre las manifestaciones clínicas el diagnóstico el tratamiento el control y la profilax haciéndolas como suelo siempre mantener el horario pues siendo las seis menos cinco y por concluida esta clase y nos vemos el día martes muchas gracias doctor disculpe sí dime según el cronograma de la catedral el martes ya toca ansilostoma y necator no sé yo tenía entendido que tenía dos clases no sé voy a verificar aquello porque ansilostoma y necator también lo doy yo o sea que no te preocupes ya doctor sí porque el martes continuamos con esta historia ok doctor ya ok listo gracias a todos hasta luego doctor gracias gracias hasta luego doctor muchas gracias gracias doctor hasta luego doctor gracias